Hola comunidad universitaria, muy buenas noches, gracias por estar otra vez con nosotros en Juegos y Deportes del Mundo en este año nuevo, en 2024. Muchas gracias por acompañarnos otro año más, ya este programa lleva como dos años y medio en el aire, tenemos muchos, muchos programas atrás de nosotros y seguiremos teniendo porque ustedes lo piden y tenemos muchas disciplinas, muchos juegos en el mundo y el día de hoy tenemos uno más que es POMS, la división de POMS de Porras y Animación. Ya hemos hablado de esta disciplina, pero no de esta división en particular, entonces si ustedes no saben de qué se trata, les voy a poner un pequeño videíto nada más para que se den una idea de lo que nos espera esta noche. Y a que nos comenten también ahí en Facebook, en los comentarios, déjenos sus preguntas, sus dudas, sus saludos, sus declaraciones de amor, todo, todo es bienvenido, todo es bienvenido aquí en Juegos y Deportes del Mundo. Y nada más para que se den una pequeña idea, vamos a ponerles esta muestra para que vayan entrando en calor de qué se va a tratar el programa. Y ya sin más preámbulo, pues vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy, también agradecemos al staff, por supuesto, que está acá, como siempre, sacando la casta por el aeropuerto universitario, el equipo de comunicación. Y bueno, hoy nos acompaña, me gustaría empezar de ese lado, Brian Selys, ya lo conocen porque ha estado acá muchas veces. ¡Bravo, Brian! Todos los miércoles mañana los veo en punto de las 5. ¡Ah, cuidado! Ya amenazó, amenaza con volver, Brian, el día de mañana. Muchas gracias, Brian, por estar aquí. Él es responsable de la categoría POMS, el representativo de Porgas y Animación de la UNAM, entrenador deportivo por la ENET, que es la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, con 13 años de experiencia en distintos tipos de gimnasia. Sin duda, un gran entrenador. Muchas gracias por estar acá, Brian. Gracias, gracias por invitarme. Gracias a ti por acompañarnos. Y también está con nosotros Fernanda, Fernanda Argumedo, Fernanda Argumedo Sandoval. Ella es, bueno, estudia la carrera de actuaría en la Facultad de Ciencias el último semestre. Practica porras desde el 2015 y destaca entre sus múltiples competencias, bueno, en el 2015, un segundo lugar a nivel novato de la UNP, Cup Brands Championship en 2016 y 2017, campeones nacionales, campeonas nacionales y subcampeonas en 2018, entre muchas más. Muchas gracias, Fer, por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, bienvenida. Y también nos acompaña el día de hoy Naomi Claudette Ramírez Martínez. Ella es originaria de Zumpango del Río Guerrero. No, lo pusiste porque te da mucho orgullo. Es originaria, estudiante de cuarto semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tiene ocho años de experiencia en este deporte y vas a cumplir veinte, entonces desde los doce años practicas esta disciplina. Y bueno, entre sus competencias destacan de la UNP, Dance Forever, Omega México, primer lugar en la categoría POM semenil B 2019 en UNP y primer lugar internacional de la categoría Open Coet POM 2021 también de la UNP. Es un gusto traerte por acá. Muchas gracias. Gracias, Naomi. Bueno, pues ahí está. Ya saben más o menos de qué vamos a hablar. Déjenos sus comentarios, sus preguntas y ya sin más preámbulo vamos a iniciar por el principio, si les parece bien. ¿Cómo se origina el POM? ¿De dónde viene? ¿Cómo está la cosa? Cuéntanos. Pues hace mucho tiempo, cuéntame la leyenda, que la animación y el porrismo empezó en Estados Unidos y el fin de este deporte era más que nada justo animar en los partidos. Al principio era más de hombres, pero se fueron incluyendo a las mujeres y como para las mujeres es un poco más difícil estar cargando y no todas las podían subir, empezaron a integrar el baile. Y también integraron los pompones, que es como lo más representativo del deporte, de la animación y de las porras. Entonces, de este nacimiento se fue deslindando el baile, que incluía ya elementos acrobáticos de gimnasia, pero siempre manteniendo los pompones como su punto característico. Y se empezaron a incluir tipos de baile, como el jazz, como la danza clásica, para formar después. No se sabe bien cuándo nació, pero de ahí nació la categoría de POM, que es una presentación de baile de dos minutos más o menos, donde todo tiene que estar coordinado, todo tiene que estar a tiempo, con la música que presentan y siempre con pompones, que es lo que representa la categoría. Pues nosotros tuvimos un resumen muy rápido, de casi 100 años. Demasiado rápido, demasiado rápido. Oye, y Fer, tú me comentabas un poco antes de entrar al aire, que empezó, si bien empezó en el americano, puede aplicar a cualquier deporte. Como lo dijo Bright, en sí animación fue para animar a la tribuna y con esa vibra que llega a la tribuna, lleguen los familiares de los jugadores y esas ganas literal de querer ganar, eso era el objetivo. Entonces, pues, no solo es como para americano, creo que todos lo hemos visto en la NFL, cuando escuchamos porras es como, ah, americano, ¿no? También hay para básquet, para cualquier deporte. Animación siempre va a estar, aunque sea en tribuna o en el campo junto con los jugadores. Súper. ¿Sabes algo que quieras crear, Naomi, de esta disciplina de POMS? Pues justamente el que las mujeres se hayan empezado a integrar fue a partir de la Segunda Guerra Mundial, que empezaron a reclutar a los hombres y, pues, ¿quién más iba a hacerlo de las acrobacias? ¿Quién iba a girar? ¿Quién iba a subir? Ahí es donde entra el papel femenino para que, pues, también nosotras podemos, ¿no? Actualmente, POMS es mayoritariamente femenil, pero también existen equipos y subdivisiones mixtas, por si alguien tenía la duda, entre ambos. Es curioso, ¿no? Porque, como dice Ryan, empezó siendo de puros hombres y ahora pareciera que hay más chavas. Igual que en la gimnasia, ¿no? También empezó siendo de puros hombres. De hombre. Y ahora no. Y, bueno, creo que me estoy adelantando un poco, pero, ¿por qué no hay tantos hombres ahora en las porras? No sé si hay un sesgo o algo. Pues ahora sí que fue estereotipo. Creo que cuando pensamos en porristas, luego luego es femenino. O sea, puro el área femenina, pero no. O sea, creo que con el paso del tiempo también este mundo masculino ha entrado y ambos géneros han hecho un buen equipo, un buen match en cualquier área de animación, de porra. Oye, pues aquí tenemos una presentación muy bonita que nos hicieron y vamos a compartirles también a todos ustedes. Ya empiezan a llegar los comentarios. Muchas gracias. Ahorita los estamos leyendo. Mucho amor siempre nos dan la comunidad de porras, que es muy grande y se apoyan mucho entre ellos. Entonces, bueno, aquí tenemos unas imágenes que estamos viendo en pantalla para todos ustedes. Tú decías, Brian, rápidamente que evolucionó. Bueno, siempre ha permanecido el que es como el pompón. ¿Sería la traducción correcta, el pompón? Sí, el pompón. ¿Cómo se practica? Ya nos dijiste que en dos minutos, pero podríamos abordar un poco más quién gana, qué califican. Ah, bueno, en eso sí. Naomi, Naomi, venga. Se califican muchos aspectos. Incluso si pueden ver ahí el pomponcito, justamente la colocación de este influye mucho en cuanto a la calificación porque es técnica de motions o técnica de brazos para lenguaje más informal. Si no puedes tener el pompón aquí, no lo puedes tener así, no lo puedes tener así. Siempre tiene que estar aquí con los brazos bien estirados dependiendo del movimiento que debes de ocupar. O sea, incluso de la muñeca. Sí. No puedes tener la muñequita así, siempre tiene que estar aquí. A menos que el movimiento te lo pida, sea por inércitos, ¿no? Bueno, entonces eso nos habla del detalle, ¿no? Que se ve incluso en las calificaciones. ¿Qué más se fija un juez, digamos, para evaluar eso? Bueno, como dijo Nao, aparte de los motion, que también vienen de cheer, no sé si han escuchado en esa parte de porra, que son de alta, baja, mediante. Aparte de esas colocaciones de brazos, también viene el nivel que traigan de elementos. Entonces, en pompones, la diferencia de cheer es, como lo mencionaron, es ballet, jazz. Son muchos elementos de giros, de flexibilidad, de saltos. Entonces, los jueces también se van por el nivel que vaya trayendo el equipo durante la rutina. La forma en la que se hacen los elementos, la técnica, desde inicio al fin, tal cual un elemento que se haga es un elemento que se califica, como también la fuerza en que hagan con sus brazos, porque esos pompones, aunque sea un baile muy estético, tiene que ser muy fuerte. Porque no es lo mismo tener un brazo en B alta muy débil, a un, nada, como un, le decimos action moment, como ese momento en el que, mírame, aquí estoy bailando. De impacto, ¿no? Exacto. De mucho impacto. Y aquí vemos que hay imágenes de entrenamiento, ahí... Ah, ok. Esa soy yo, mis inicios. Yo conocí a POMS, tal cual, no como ánimas, como porra, sino como pompones. Eso fue en el 2015 en la Academia DDC. En ese momento se llamaba Dragons Dream Center, ahorita es Dancing Dream Center, y son una de las academias más importantes de pompones en México. Bueno, yo conocí por un curso de verano, Dance Week, yo iba más por baile que por este deporte, y pues ahí lo conocí. Y ahí te dijeron, y ya te enamoraste. Ahí me enamoré del deporte. Ese fue mi primer equipo, en Novato, porque no tenía experiencia, pero la Academia me brindó los cursos para poder entrar a un representativo en categoría Novato. Y pues, ahí fueron mis competencias. Ah, es importante también. Las rutinas que comúnmente vemos en las competencias de pompones también vienen con temáticas. O sea, no es como igual. O sea, unos pueden ir con, por ejemplo, del lado rojito, yo iba en categoría High School Musical. Ok, así se llamaba la categoría High School Musical. Era de tal cual la película, y del lado derecho era Bad Girls, como esas artistas malas, con su música. Entonces todo tiene que rimar, por así decirlo, la música y también la presentación. Junto con el baile, todo tiene una temática. Entonces, ahí son mis competencias. Ahí es en Copa y Arca, una de las competencias más importantes de México. Que también es algo que es bien interesante, ¿no? Los viajes. Sí, es una experiencia de verdad increíble. Creo que es de las cosas que como atleta va haciéndote amar el deporte. Porque son experiencias de viajar solo, ir con un equipo, convivir con gente que nunca, nunca habías tenido la oportunidad de vivir, aunque sea dos días. No es lo mismo vivir con tu familia que con dos extraños. Entonces, ir de viaje también es muy, muy, muy padre. ¿Qué tal? Pues, ¿qué les parece, querida comunidad universitaria, esto que nos cuentan? Las chicas de Porras de Poms. Aquí les van unos pequeños saludos que nos están, les comparto lo que nos dice la comunidad. David dice que, bueno, algo la mejor de Poms. Mira, trae porra también ella. Leonar Martínez, Mayra Michelle, veo a Poms. Qué orgullo que representen a Poms, dice Des Bonilla. Polina Mendieta, las amo, dice Ingrid Stiles, eso, Poms. También David, muchas gracias. Liz Guzmán, las amo, Ingrid Stiles. La mejor categoría, sin duda alguna. Uy, ya vamos a empezar con temas controversiales, pero ahí es lo que nos dice Ingrid. Y Irán Yamil, saludos, muchas gracias, estimado Irán. Astrid, muchas gracias por estar acá. David, qué orgullo que todo lo que has logrado, Fer. Saraí, soy tu fan. Yo creo que se refiere a mí, porque no especifica a quién. O a mí. Héctor Silva, sí, o a Brian. Héctor Silva, muchas gracias Héctor. Héctor Arra, mi sobrina. Fernanda Argumedo, la mejor. Ay, no, qué orgullo. El tío orgulloso. Héctor Silva, feliz año. Nos dice, muchas gracias por manifestarse ahí en los comentarios. Comunidad universitaria, gracias por estar acá. Entonces, aquí tenemos un videíto. A ver, Naomi, tú estabas aquí ya en este momento. Cuéntanos, ¿qué estamos viendo acá? Es nuestra última competencia. Fue el pasado 8 de diciembre, si no me mal recuerdo. Es un pedacito de la coreografía en la que estuve a cargo. De hecho, si pueden ver ahí, justamente todo entra como en juego, ¿no? Incluso el vestuario, los pompones, son muy llamativos. Y esa es otra cosa. Pompones es, a pesar de que existen subdivisiones como partners, que pues son de dos, generalmente son grupales. Y la coordinación del equipo, la unión del equipo, que es algo que vivimos justamente ese día de competencia, justamente ese día, porque fueron dos, debe de sentirse unido. No puede estar bailando uno por un lado, otro por otro. Es como lo que te digo, si alguien tiene la muñequita aquí, por más que sea, no sé, que sea otra persona que esté bailando individualmente, tiene que influir con el equipo. Nadie puede ser indiferente. Somos uno en el escenario, prácticamente. Oye, hace rato que hablábamos de estereotipos, por ejemplo, se hicieron muy populares las porras por la película esta de... Mean Girls. Nada de qué probar, sí, estaba confundiendo. Pero por el estereotipo de como una rivalidad muy intensa. Entonces, ahora que mencionabas esto de la coordinación, ¿tienen que llevarse bien adentro, pero también afuera? ¿Para qué? ¿O no necesariamente? Eso también les preguntaba, por ejemplo, a los chicos de fútbol, o a las chicas de fútbol, y eran interesantes respuestas, que ahorita se las comparto. Pero a ver, ustedes díganme, ¿es importante también afuera o adentro o no? Pues, al menos en mi caso, que como yo estaba bastante chiquita, pues casi para estar en los equipos avanzados había gente mayor que yo, y no todos congeniaban bien, pero a la hora de subirnos al escenario, entregábamos un trabajo tan precioso que yo opino que no. No es indispensable. No es indispensable que fuera del escenario exista como una relación de amistad, de compañerismo sí, pero de amistad no como tú. Yo pienso lo contrario. Y es por la educación en la academia que tuve. Yo creo que tanto afuera como adentro en el escenario, tenemos que tener esa parte de hermandad, de equipo, porque también estar afuera es representar al equipo. O sea, eres el atleta de ese equipo. Entonces, es tener ese respeto, esa química. Es difícil, sí, porque no todos llegamos a caernos bien, pero se debe de, bueno, yo considero que para brillar en cualquier lugar, debes de tener ese click, esa chispita de, ah, mira, viene, en ejemplo, en nuestro caso Blue Princess, vienen las Blue Princess, como, ah, viene el equipo unido, viene el equipo que, si no sé, quieren ir a una competencia, hace lo imposible como equipo para llegar. No es individual, es como equipo yo quiero, entonces vamos a hacer todos nuestro mayor esfuerzo. Entonces, para mí, sí es indispensable, como, no, sí es indispensable, más bien, es tener esa unión como de atleta. Qué interesante, porque justo en el fútbol me decían lo mismo, unos decían que sí, otros que no. Depende de cómo les funciona a cada quien, me imagino, ¿no? Tú, Brian, ¿cómo lo has visto? Porque nos dice Fer, nos dice Fer, nos dice Fer que es importante, llega el equipo, ¿no? Pero también pesa que llega el equipo de la UNAM, ¿no? Llegan las Pumas, ¿no? ¿Cómo lo han visto también desde la experiencia en gimnasia? Pues, la verdad, yo soy nuevo en este, en esta categoría. Llegué hace poquito con ellas, por la experiencia que tengo en gimnasia, pues, pude ayudarlas al final en su, en su rutina. Pero realmente cuando llegué, ellas ya tenían todo. Entonces, este, yo siento, yo cuando llegué, sí las vi como una familia, sí las vi muy unidas, ya después... Hubo alguna, alguna que trorroce, pero es común en todos los equipos. Como en cualquier equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Vengo de, en la, en el tiempo que estuve en gimnasia heroica, pues, también algunas rutinas eran por equipo y, pues, sí había como de que, o sea, no me cae tan bien, pero, pues, lo tengo que hacer bien. Pero el escenario es algo. Ajá, el escenario es algo totalmente diferente. Entonces, y más que nada, siento que el hecho de estar conviviendo en tantos entrenamientos, porque ya ir a competir, no es como que, ah, sí voy a entrenar un día y tres no. O sea, es estar metidos ahí entrenando diario. Entonces, este, pues, solito se empieza a formar esa como amistad, ese compañerismo, ¿no? Es como que tan forzado de que a fuerza llegas y ya tienes que ser mi amiga o mi amigo. No, solito se va formando. Entonces, o sea, digo, sí es necesario, sí, porque siento que a veces no fluye tan bien cuando no se, cuando no están tan conectados entre sí, pero, pues, tampoco es como que no se puede hacer. Claro. O sea, que realmente lleguen y se vienen a muerte toda la vida. Todo, todo se puede. Entonces, cuestión de esta disciplina, como dices, ¿no? ¿Aquí qué estamos viendo? Ah, ok. Bueno, hubo un momento en donde me tuve que salir del deporte, pero por, como entregar a la UNAM en prepa 5, en la Escuela Nacional. La mejor. Preparadora. Prepa 5, ya. Listo. Bueno, había una materia artística que tenías que tomar y yo tomé danza clásica. Y como lo mencionó Bray, este deporte pompones también viene del ballet. Entonces, para poder hacer un giro, tienes que tener esa técnica clásica. Y, pues, tuve la oportunidad de poder ser también representativo y montar coreografías para mi escuela y enseñarlas al público. ¿Qué tal, eh? Porque sí, la danza, a pesar de que... Es que no es competitiva, ¿no? Por eso no es deporte, ¿no? Es un arte escénico. Ajá. Pero ahí el pomp sí tiene como un poco de... Es como de todo un poco, como de hip hop, de jazz, de contemporáneo, de borra, de todo un poco. ¿Qué tal, eh? Oigan, aquí vemos un poco estas fotos, lo que nos decía Naomi, pues, ¿cómo brilla también el uniforme, brilla la presentación? ¿También esto se califica? ¿O lo ven los jueces? Sí. De hecho, es como, a lo mejor es un apartado general, porque es lo que vimos en las calificaciones de la competencia pasada, pero justo el cómo se combina, el cómo está fluido, cómo funciona todo lo que creaste, es una calificación. La más importante, puede que sí, porque, pues, es lo que te dice qué tan bien está funcionando tu equipo, qué tan bien está lo que estás haciendo. ¿Qué tal? Y se ve claramente en estas imágenes que pueden ver todos ustedes. Aquí vamos a ver un video también de esta competencia de diciembre. No, esa fue... ¿Esta no es de diciembre? Esa fue... Ah, esta fue anterior. Sí. Fue el Metropolitano para ir al Nacional, justo para la competencia anterior. Teníamos que tener un pase y fuimos Blue Princess al Metropolitano ANP. Y ganaron su pase. Y ganaron el pase. Y es realmente espectacular. ¿Cuántas, eh... ¿Cuál es el máximo de participantes que puede estar? ¿Hay un máximo, no? ¿Hay un máximo de purristas, digamos? Pues, bueno, estoy investigando y se supone que 26 es el límite, pero en este equipo de migrarles, entonces no creo. Pero sí, hay un mínimo. Y es de ocho personas. Mínimo ocho. Ah, es justo... Le decía preguntar si hay individual, parejas... Sí, hay individual y partner, que son los dúos prácticamente, pero pues los que más llaman la atención justamente por la disciplina del baile es el grupal. Oigan, entonces, nada más para verlo de nuevo, aquí hay elementos de gimnasia, no hay giros, este... ¿Hay cargadas también o aquí no hay cargadas? Sí se pueden hacer cargadas, pero no pueden rebasar de la cadera. O sea, sí te pueden subir tantito aquí y ya. Pero no es como que haya la espiral. Ajá. Ok, ya, perfecto. Sí, es como que me llama la atención como estas cualidades, ¿no? Específicas del baile. En la música, ¿también no hay alguna restricción? Depende del tema. ¿Puede ser lo que sea? Como lo mencioné, no hay como, ay, miren, este tema no se hace. Literal es bien a la imaginación y cada día son más innovadoras las rutinas. Son nuevos temas o digamos que evolucionan tantito, pero así como un límite de no puedes hacer esto en cuestión de música. No. Solo como en las cosas de baile que no tenga palabras altisonantes. Ah, ok. O que no tenga movimientos que tiendan a representar algo o más. O sea, bailes de Anita, ¿no? Tipo Anita. Bailes de Anita, no. Tipo Anita, no están prohibidos. Exactamente, esos están prohibidos. Sí, bueno, se le considera falta de respeto al juez, entonces es más por respeto como atleta, igual como respeto al juez. Bien, entonces ya estos lineamientos específicos. También nos platicaban en la charla anterior que tuvimos de dance, ¿no? Que, pues ahí, cómo va evolucionando, porque ya me confundía mucho el dance con el hip hop. Nos decían, no, bueno, también es distinto, ¿no? Son cosas distintas. Entonces, bueno, aquí vamos aprendiendo esto. En estas fotos, ¿qué nos puedes comentar? Ah, bueno, esos son elementos, algunos elementos. Por ejemplo, la patada, se le conoce como kick. Y un toe touch, no lo tengo perfecto, pero es un aproximado a un toe touch. ¿Por qué no perfecto? ¿Qué tiene que tener para que sea perfecto? Bueno, lo que da al elemento es como una tipo V con tus piernas, es una abertura de cadera. Ajá. Entonces, es más arriba las piernas. Sí, es muchísimo más arriba. Pero, pues, al principio, sí, uno busca como tener esa línea de tocar, tal cual tus pies, toe touch. Pero se busca siempre tener como esa abertura de V. Pero, o sea, es un aproximado. Y la de en medio, pues, es la selfie persona. Ah, también es muy importante. En este deporte el maquillaje es muy exagerado porque cuando estás en el escenario no se ve. O sea, pueden decir, ay, es que traigo un aretito. Se ve el aretito. Aunque si no trae tu compañera el aretito, se ve y también son puntos menos. Son penalizaciones, se les conoce como penalización, no como punto menos. Penalización. Entonces, todo lo que tengas tú y tu equipo lo va a ver después. Desde que yo traigo un delineado chueco, hasta la boca roja. Entonces, todo, todo se ve. Hasta que las mallas son diferentes. Justo. ¿Qué tal? Como en el teatro, que igual el maquillaje es exagerado, la voz es muy proyectada porque tiene que ver, se tiene que notarse, ¿no? Justo. Ahí es donde convive justo lo que decíamos, como el arte escénico, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Qué nos puedes decir? ¿Este es lo mismo o no? Ese es otro. Ahí está los giros. Ah, los giros. A ver, vamos de nuevo. Vamos a verlo una vez más. Ahí está. ¿Qué podemos ver acá? Pues, como somos categoría intermedio, máximo podemos hacer dos de los giros que estaban ahí, se llaman puetes. No podemos conectarlo justamente con las piruettes, por eso se ve como el cambio de preparación. Y justamente los lineamientos en cuanto a categoría van cambiando dependiendo del nivel que llevas. No puedes presentar lo mismo en principiante que en intermedio y en avanzado. En avanzado se echan a volar la imaginación con todo lo que presenta. Créame que son increíbles. En intermedio hay unos poquitos más, hay menos restricciones que en principiante pero sigue siendo como muy limitante y en principiante pues casi no puede llevar elementos más que una piruette sino más recuerdo. Entonces va aumentando el nivel de dificultad también de los elementos. Sí, justo. Acá vemos también... Son participantes de Blue Princess del actual equipo. Como les mencioné, Action Moments. Cuando estás bailando hay un fotógrafo que te toma literalmente estás en un movimiento y te toma la foto. Entonces pues son fotografías durante la rutina que pues como bailarina es nuestro momento de brillar. Entonces ahí están las fotos de nuestro equipo. Aquí vemos otra participación. Esa es... La última. La última. Cabe mencionar que esa rutina esa coreografía más que nada es este... de Claudette. ¿Ella la hizo? ¿Ella la montó? Tantos años de experiencia. ¿Por qué? Es muy difícil. O sea, yo siento que el presentar las rutinas ahí dos minutos no representa de verdad todo lo que se tiene que vivir. Realmente el proceso es muy muy duro si quieres decirlo incluso muy lento porque el ver qué tiene ella qué tiene esto qué puede funcionar qué se ve visual qué no se ve visual me van a poner falta por esto qué hago es mucho e incluso el acondicionamiento y todo eso que se tiene que vivir antes, antes, antes de montar la coreografía porque pues no puedes llegar en ceros a decir ah bueno tú hazme esto y tú hazme esto son procesos que de verdad duran incluso años. Wow. Oye, pues entonces tú vas para ser entrenadora ¿no? 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 ¿te gustaría conseguir? o sea te gusta la comunicación pero ¿te gustaría ser entrenadora en un futuro? pues no me saco la idea de que pueda ser posible la verdad solo que aún siento que estoy bastante joven para decir algo de esa manito pero no descarto la idea sí me gustaría porque pues es algo que amo y pues ya no quisiera vivir de algo que amo claro totalmente entonces ya nos platicaste un poquito qué se necesita para montar qué es lo más difícil a lo que tienes que enfrentar como no sé si como coreógrafas lo correcto o como ¿cómo podemos decirlo? pues en este caso la competencia pasada creo que fue el número de participantes que teníamos porque pompones también destaca porque a veces se ven demasiados en la regional por ejemplo como es en vivo y en directo pues no si alguien no le sale pero está atrás pues el juez lo pasa por alto o sea no lo ve no tiene la visión de 180 contrario a lo que pasa por ejemplo ahí somos 8 y en el metropolitano tenemos más o sea se ve más impactante incluso con los movimientos visuales de los gafones y todo eso que las formaciones pues sí yo diría que el número de participantes ¿cuántos eran? 8 8 y eso o sea al contrario de que lo que uno podría pensar bueno son menos es más fácil es más difícil ¿qué tal? es fascinante estamos aprendiendo mucho acá aquí vemos a otros participantes a ver ¿qué nos dicen por aquí? Saray Mejía fan de todes dice Luisa Martínez muy bien muchachos Noemí Zamora muchas gracias por estar acá al pendiente dejen sus preguntas sus comentarios sus saludos estamos muy al pendiente justamente ahí se ve más más ¿cómo se diría? más visual más espectacular ¿no? quizá más llamativo llama más la atención que seamos más al contrario de que seamos el mínimo pero también está el desafío de la coordinación ¿no? de que todas estén parejitas ¿no? sí todos tienen sus pros y sus contras igual siendo poquitas es más fácil montar una formación porque todos son formaciones cada minuto estás en una posición luego te tienes que mover pero cuando somos más va a ser más difícil imaginarte una figura que igual va a ver el juez porque de verdad todo lo ve el juez el juez puede ver desde que tienes un mal elemento una mal posición de brazo hasta que no estás bien alineada en una formación porque todo todo se ve entonces es un reto en una rutina y lo vimos montar ¿cómo vas a pasar de aquí de este punto al otro o cómo quiero que te veas pero que a la vez no se vea el error no sé de alguien no sabe girar bien ¿cómo tapo eso si somos muy poquitas? o ¿cómo tapo que gira brincas increíble pero somos tantas que no se va a lucir todo entonces es de todo un poco es un equilibrio entonces y básicamente creo que así como está el video es la vista que tienen los jueces sí de la rutina ¿y cuántos jueces son? tres si no más de tres o cuatro ¿y cada uno es como el aeróbico que cada uno se fija en una cosa o...? este... no ven en general no ven en general ajá todos ven lo mismo solo que de repente como que sí se especifican por ejemplo uno una cuando vimos las calificaciones vi que una se enfocó mucho en lo que le llaman showmanship que es como esto de que sonrían de que proyecten de que lo hagan bien eso es justo también una de las cosas más importantes de la rutina son Rage aquí te puede ver hasta cuando te equivocas cuando mucha mano se equivoca pones cara de ay ya ya pasó igual aquí lo pueden ver ellos no saben la rutina entonces nuestras expresiones son las que nos gratan entonces todo todo lo ponen en la hoja de calificación wow muy muy estrictos y acá en estas imágenes que podemos ver aquí hay estaban en una computadora en donde antes de entrar no eso fue saliendo del escenario pues esa es nuestra porra de miro prente y yo quería resaltar más como en esa diapositiva que independientemente de ser un equipo pues con atletas somos una familia entonces el estar en este deporte de verdad te brinda una disciplina una pasión a la danza al baile a a todo y pues lo puedes compartir con gente que hace que también está haciendo lo que más le gusta entonces creo que eso es lo de lo que resalta de este deporte porque si hay rivalidad obvio es una competencia pero no es esa mala vibra de ay ya me está viendo feo al contrario creo que es un ambiente en donde siempre buscamos como venga o sea si te caíste como equipo te voy a levantar entonces no es como en las películas no nada que ver aquí si buscamos si tienes miedo a hacer algo yo te ayudo a que no tengas miedo en hacerlo y lo logres a ver que bien encuentras personas increíbles te lo supo que es un deporte que vas a encontrar creo que hasta tu mejor amiga a tu pareja a tu alma gemela pero es un deporte que te brinda muchísima experiencia que pasa mucho bueno lo que nos han comentado en varias varios deportes que hemos tenido muchísimos como les comentaba que a veces lo que no encuentran en la escuela lo encuentran en el deporte como en esos compañerismos esos amigos es bien valioso y ahorita para seguir ahondando en cómo se practica la disciplina en la actualidad sabemos cómo llegó a la universidad más o menos el deporte sabemos ahí cuánto tiempo tiene buena pregunta buena pregunta yo recién lo conozco realmente justo tengo un año de estar con el representativo de porras y animación yo llegué solo de gimnasia porque obviamente yo no sabía nada de porras y justo también apenas conocí la categoría y pues sabía que llevaba ya tiempo entrenando y que ya había competido que llevaba yo tenía idea de que mínimo llevaba dos tres años compitiendo pero realmente cómo llegó aquí a la universidad ahí tenemos una tarea pendiente para decirles cómo llegó y porque es interesante ¿no? no sé cuál fue el auge de los pumps en los noventas en los dos miles a nivel global pues a nivel de los Estados Unidos así como es que así como un evento que digas ah pasó esto y ahí empezó no pero fue justo eso de que cuando piensas en una purista compones entonces no se buscaba cargador se buscaba más lo visual más estético más baile desde ahí fue evolucionando y fue como su ramita de voy a agarrar esto voy a agarrar a la disciplina y es una combinación de todo de danza de gorra de animación de ballet de todo ¿y cuál es la competencia más importante a nivel nacional? o hay varias ONP no las nacionales ONP la Organización Nacional de Torristas de Torristas digamos como que es la ¿está federado? ¿quién lo federa? o la ONP está federado según yo sí está federado ¿en internacional hay competencias internacionales también? hay olimpiadas se hacen cada año y es ICU y Worlds al cual y justo ONP es la más importante en diciembre las nacionales porque hay como digo ONP metropolitano regional pero las nacionales que se hacen comúnmente en diciembre son las que éstas te llevan al olímpico a poder representar a ti en México es como tu pase es como tu pase pero si has una selección o nada más el equipo que clasifica ese es el que compite hasta donde yo tengo entendido se manda a la rutina porque quedó en primer lugar en categorías avanzadas y ahí sí yo tiene que decirte darte el visto bueno esto va de 20 si puedes competir o no estás fuera ¿y dónde son las internacionales? en Orlando en Orlando en abril en abril y mayo wow es increíble entonces Estados Unidos es la la meca del deporte nos compartió nuestro querido compañero David Aníbal estuvo buscando en los archivos en los archivos ocultos de de video no sé si ustedes hayan visto este video pero miren lo vamos a compartir y vamos a verlo entre todos comunidad universitaria ustedes seguramente reconocerán este escenario este fue burros ¿no? David Andivan contra burros pumas seú contra burros y vamos a ver un cachito y vamos a jugar al comentarista deportivo al narrador deportivo cuéntenos ¿qué está pasando acá? pues es la rutina de medio tiempo que se preparó donde normalmente dejaban como un poquito de lado las categorías de dance de baile que son poms y hip hop y quisimos incluirlo porque realmente aunque sea muy visual lo de las cargadas también es demasiado visual el baile la coordinación que hay en el baile porque luego ni estos de detrás están contra coordinados entonces pues sí quisimos meter quisimos incluir quisimos que también se viera que teníamos estas categorías de hip hop y de pom para que viera a la gente qué se hacía qué más se hacía que no todo es estar cargando estar corriendo a cargar a alguien o aventarla por los aires también tienen que tener un dominio del piso y aquí ahí van concentrando las pomponeras a ver Fer cuéntanos qué está pasando ah bueno es un subieron como tres hechos de parte de la rutina que igual no te ha hablado es ay perdón como lo mencionó Braille creo que Pumas no solo es acrobacia acrobacia y animación es baile es ese minuto en el que tanto los pompones se lucen como las pirámides entonces pudimos entrar unos tres ochos también más adelante va a aparecer hip hop y da también como visualización a la rutina como de ok están cargando a alguien pero también hay cositas moviéndose en el piso o sea qué está pasando entonces en dónde volteo a ver porque todo me está gustando ese era el objetivo tal cual de la rutina ¿tú piensas? además de ese escenario ese escenario tan grande tantas personas un clásico pues ¿qué les puedo decir? creo que Arce ya lo dijo todo el hecho de que de repente se vayan para atrás y entren como a las bolitas que es justamente los pompones en nuestro material visual más que nada pues si lo sabes coordinar bien como grupo ni siquiera hace falta la acrobacia porque puedes lograr una armonía visual tan bonita solo con esas dos esas dos bolitas de rapia de papel de lo que sea porque están hechos de diferentes materiales que logras llamar la atención del público ya no es nada más como de oh miren ella está saltando en el aire que se está moviendo ahí abajito es bueno o sea complementa entre todos es realmente espectacular creo que es un video inédito que le estamos compartiendo porque yo lo había visto porque cuando obviamente se hacen el resumen después del partido pero se muestran solo fragmentos y entonces tenemos esta oportunidad de verlo completo ahí muy orgullosos los entrenadores ahí todos y esta perspectiva además como de juez como dices ¿no? ¿qué sienten de verlo? muy bonito no lo había visto y bueno en mi caso fue mi primer partido o sea fue la primera experiencia de bailar en un internet en la mitad de un partido en el show de medio tiempo entonces la verdad fue una creo que son de las experiencias más bonitas que fue de la universidad que padre pues ahí está querida comunidad universitaria ya estamos llegando a la recta final del programa saludamos a la comunidad universitaria que está por acá también Luis Bolaños nos está viendo muchas gracias Luis Omar Eduardo muchas gracias por estar acá Jimena Aguilar dice fan Tendajón Mareli soy tu fan número uno Naito felicidades dice David P.S. nos pregunta ¿cuál ha sido su competencia favorita durante toda su trayectoria y por qué? empezamos con ¿cuál es tu competencia favorita y por qué? pues supuestamente fue no recuerdo si fue nacional o regional de 2019 de ONP fue en Acapulco y pues como te digo yo estaba tenía estaba muy chiquita a comparación de los que estaban en mi categoría pues ya eran bastante grandes y el hecho de que me tocara ahora convivir con ellos porque siempre me había tocado quedarme con las categorías principiantes por lo mismo de la edad pues me hizo ver como cositas muy diferentes en cuanto a visiones en cuanto a elementos y todo eso incluso la diversión era como un poquito muy diferente pero siempre respetaban el hecho de que yo estuviera chiquita ¿no? y el hecho de que creo que fue el grupo más unido que he tenido en esa academia en la que estuve y les sigo guardando bastante cariño y fue donde conocí como a las personas que me siguieron diciendo como de pues sigue porque yo tenía yo no tenía pensado seguir en esa categoría yo ya no tenía pensado bailar pero el ver que ellos estaban incluso más grandes de la edad que tengo ahorita y lo seguían haciendo y lo seguían haciendo bastante bien y mejor y cada día se seguían superando pues me motivó digo pues si ellos pueden porque ellos no claro y aquí siguen pues tú Fer ¿cuál ha sido tu competencia favorita? fue Copa Yarta 2018 porque bueno yo conocía ahí conocía a mi mejor amiga actualmente y viajar con ella estaba en un nivel intermedio en un nivel donde te despertaban a las 5 de la mañana para estar lista a las 7 maquillada peinada arreglada bájate a desayunar y vete a entrenar aunque te tocara pasar a las 7 de la noche de las 7 de la mañana tenía que estar lista y es una disciplina que de verdad te forma como ser humano entonces ahí pues aprendí literal a maquillarme a ser más independiente y igual viajar responsable sí mucha responsabilidad y pues estar en otro lugar donde no está mi familia donde yo tenía que hacer mis cosas solita fueron de verdad de las cosas de la competencia más importante aunque no gané es estar en el escenario y saber que dejé corazón y alma me bastaba yo siento que esa es la experiencia que un atleta tiene que dar en un partido en una presentación en una rutina tienes que dejar todo porque es tiempo es el tiempo que le has dedicado entonces es tu presentación final y dejarlo ahí es ahí yo sé que dije mi corazón que tal oigan pues ya tenemos que terminar el programa se nos fue muy rápido saludos también últimos saludos a Pedro Zamora muchas gracias Argo te adoro gracias por ser un ejemplo a seguir dice David Mariana Zaragoza las amo Poms hay una pregunta que siempre les hacemos a todos nuestros invitados que es ¿cómo les cambió la vida esta disciplina? ¿cómo les cambió la vida a el Poms? es que estoy procesando es un proceso es desde que voy en la secundaria sí ahora estás muy chiquita no sé si te cambió la vida antes haces deporte haces otra disciplina es que bueno yo desde desde pequeña tenía como una condición en los piecitos que los tenía como chuequitos y no me dejaban participar en la primaria por lo mismo de que no se veía visualmente bien y el hecho de que me abriera la oportunidad del deporte en la secundaria más ese porque yo decía porque hay una competencia justamente de donde yo vengo que es anual y pues es pompones 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 decía pues se ve muy bonita yo quiero intentarlo pero no creo que no creo que pueda ya me rechazaron como tres veces que me van a estar dejando en un escenario más grande ¿no? y contrario a lo que pensé pues quedé pero pues yo era un franquito yo no sabía hacer nada yo iba en ceros en ceros en ceros completamente y el hecho de seguir hasta el día de hoy y darme cuenta de que pues la edad no es un impedimento contrario a lo que yo pensé que hace dos tres años que era mi mejor época en el baile diría que fue en la competencia pasada donde más aprendí a explotar y todo eso uno como cuando no piensa que llega el momento hasta que lo vive y dices y quizá venga algo más ¿no? exacto ¿tú Fer? ¿qué te cambió la vida POMS? me hizo ser más consciente con mis metas o sea POMS me ha demostrado que no le tengo que tener miedo a las cosas que sí va a ser difícil va a ser de mucho trabajo de mucha dedicación pero si quiero lo puedo entonces POMS de verdad me da parte de dejarme una familia porque es eso para mí es una familia para mí son personas que voy a ver haciendo lo que yo también amo y saber que no estoy solita ver que están ellos y si no me sale algo no pasa nada lo sigo intentando lo sigo intentando hasta que se logre y junto con él es eso me dejo a con la idea de los sueños no son literal los sueños no se pueden limitar tú puedes llegar hasta donde tú quieras que para pues Brian después de estas palabras inspiradoras de las chicas tú llegaste nos dijiste hace poco relativamente muy poco vienes de la gimnasia del entrenamiento ¿qué te deja que te cambió algo después de ver esta disciplina? pues más que nada que estuvieron buscando ellas algún entrenador porque Claudette podría quedarse pero ella quiere seguir compitiendo y no puede ser entrenadora y competir al mismo tiempo entonces cuando yo las vi por primera vez dije esto se me hace familiar estuve en aeróbica son rutinas cortas donde si es en grupo todos tienen que estar coordinados el aerodance es baile básicamente lo que hacen ellas entonces dije se parece mucho a lo que yo hacía como también he tenido formación en ballet y danza contemporánea dije pues les puedo ayudar a limpiar un poco su rutina y pues ya al final claro con permiso de ellas pues decidí quedarme con ellas para ayudarles para como tengo del lado del entrenamiento deportivo pues también tener este entrenamiento más específico para elementos acrobáticos o que les ayuden a fortalecer un poco en los elementos de baile que tengan que hacer ahí estoy viendo el baile desde un punto de vista deportivo ¿qué tal? y por eso vine a ayudarles y sí eso es como que algo que lo vi y me gustó yo dije esto es lo mío a mí me gusta más el baile a mí me gusta más este lo pues esto de las artes escénicas claro y el hecho de que se presenten en ese escenario y bailen y tengan que ir coordinadas pues eso es lo que a mí me llamó la atención entonces diría que fue como un cambio de chip para mí porque pues de estar acostumbrado a la gimnasia que es más rígida que es más más dura a algo más gracil prefiero esto me gusta más pues ahí está la invitación para la comunidad universitaria que se una a las porras díganos así rápidamente en 15 segundos dónde pueden encontrarlos si alguien quiere unirse de la comunidad universitaria que se ha enamorado de esta disciplina pues justo el viernes este viernes son los tryouts son las pruebas para la gente que le interese entrar es en el campo arrancadero que está justo a un lado de entre el anexo de ingeniería y la papel de ingeniería justamente ahí enfrentito a las oficinas de americano exactamente a las 12 de la tarde igual en redes ya se compartió el flyer donde pueden hacer su registro para no llegar blanco para saber quiénes son al menos y pues los esperamos a ir al arrancadero en punto de las 12 y los que quieran entrar ¿cómo vienen en redes? los subieron a Deporte Unab ah, Deporte Unab está aquí mismo en Deporte Unab cuando acabe este video se bajan y ahí aparecen se registran se registran y nos vemos el viernes pues muchísimas gracias también por comentarnos todo esto Naomi, Fer, Brian muchas gracias por compartirnos su emoción por los pompes muchas gracias muchas gracias nos vemos el siguiente martes en otro programa de Juegos y Deportes del Mundo hasta la próxima bye